Canal 6 TV Un día como hoy, pero de 1870, nace en Querétaro el militar, novelista y periodista Heriberto Frías, quien mostró siempre un carácter social e interés por la crítica político-económica del porfiriato y la revolución mexicana. Pasó su infancia en la Ciudad de México dentro de una familia burguesa. Después de la muerte de su padre, su familia se vio en problemas económicos, razón por la cual se unió al ejército. La participación del militar en la batalla de Tomochit, los mestizos y criollos se levantaron en contra del gobierno, quien se adueñó de las tierras y el sometimiento de la religión, hechos que dejaron una gran huella, que lo orillaron a realizar la novela titulada Tomochit, en la que se resalta severas críticas en contra del Estado. Esta obra fue publicada en anónimo, periódicamente en el diario El Demócrata, aunque tiempo después fue descubierto por el ejército, prohibieron su venta y expulsión de frías. Posteriormente, se desarrolló en el periodismo, participando en diferentes medios de prensa, su nueva profesión, interrumpida por la reedición de Tomochit, lo que a su vez lo llevó tras las celdas, además de su idealismo antireeleccionista. Se mudó a la capital donde dirigió el periódico El Constitucional de México. Más tarde, La Convención, después del golpe de Estado de Victoriano Huerta, se estableció en Hermosillo, Sonora, donde fue editor del diario La Voz de Sonora. Falleció en Tizapán, Ciudad de México, el 12 de noviembre de 1920.